Necesitamos empezar a construir un nuevo rol como ciudadanos. Mendoza, al igual que el resto del país, ha empezado a poblarse en los últimos días de nuevas candidaturas, todas pensando en el año que viene. Has empezado a verlas seguramente, te has topado con ellas en la radio, en los diarios, acá mismo en este programa. Ya se habla de otra manera, se cae el velo en torno a intenciones de quedarse con determinados lugares de poder y sobre todo lo que pasa es que empieza a andar toda una maquinaria a la cual estamos terriblemente acostumbrados y de la cual podríamos hasta decir que estamos un poquito hastiados, argentinos y mendocinos. Ahora, los dirigentes de la política saben y utilizan ese conocimiento cada dos o cada cuatro años en nuestro país, una cosa particular, tienen un conocimiento clave, central. Y es que, de alguna manera, cuando empieza a terminarse un gobierno y es inminente la llegada de otro, sea en el sector que sea, sea en la jurisdicción o en la instancia que sea, se renueva en nosotros una determinada expectativa, por lo menos. Que de vuelta, volvemos a creer y tenemos la oportunidad y las ganas de ir a las urnas, quizá con una porción un poco mayor de fe que de raciocinio. Eso empieza a pasar y ya está siendo advertido por todos. Ese hastío y el escepticismo del que te hablábamos tiene ese tope. Creemos renovadamente. Y creemos por varios motivos. En primer lugar, porque estamos tan golpeados que necesitamos creer. Y en segundo lugar, porque la esperanza es inherente, es hermana de todo fin, de todo término. En todo cierre se respira la promesa de un nuevo principio. O como dicen los que saben, en todo apocalipsis hay también, existe también la promesa de un paraíso futuro, posterior por lo menos. Cuando se acerca el fin de un gobierno también nos da esa sensación. Sentimos que algo, poniendo el voto correcto, puede llegar a cambiar. O que alguien, siempre más justo, más calificado, mejor rodeado, o con mejores intenciones, o con un combo de todo eso, que los que lo precedieron, puede llegar a encarnar ese cambio. En ese punto de nuestra percepción está la clave. Ahí está la llave de ese nuevo rol que tenemos que construir. Hacer respetar, que logremos hacer respetar, lo que por vía de la razón, o mejor dicho, hacer respetar por vía de la razón, de la política, de gestión, en algo que podamos percibir en nuestro día a día, aquello que otorgamos desde la fe, desde la confianza. Que las gestiones a las que estamos a punto de elegir en un puñado de meses, se sientan en deuda con esa fe. O que mejor aún que sentirse en deuda, comiencen a abonar ese empréstito que tomaron con nosotros. Somos millones y millones de acreedores. Vos y nosotros estamos otra vez en la víspera de una catarata torrencial de promesas. Promesas que, por otra parte, sabemos que si no se cumplen, la mayoría de las veces no pasa nada. Eso es lo que debemos, ya no cambiar, pero al menos repensar. Fíjate, cautelosamente poner este tema y este fenómeno sobre la mesa. Es muy probable que hayas escuchado cosas como esta antes. Es muy probable que todos nosotros como conjuntos entendamos que no hay un mecanismo concreto para hacer cumplir lo que a partir de ahora nos van a empezar a prometer. Pero el momento de, insisto, repensarlo, de al menos debatirlo y autodiscutirlo con nosotros mismos es inmejorable en la Argentina. Porque en nuestro país, y la provincia está inserta por más que algunos renieguen de ello en este país, están pasando cosas inéditas. Económicamente, si bien hemos vivido procesos similares a la actual, lo que pasa es inédito por el contexto global en el que se está dando. Acabamos de ingresar en un siglo que no va a dar ningún tipo de treguas. Las formas de la producción, la morfología económica, ha entrado en una serie de caminos sinuosos, en un panorama que es tan complejo y cambia tan rápido que si no nos adaptamos ya por medio de un gran esfuerzo nos puede dejar aplastados para siempre, condenados a la periferia total. Y lo que pasa en términos políticos también es inédito. Como habrás notado, no hay un gobierno centrado sobre una única persona. No hay al menos una gestión homogéneamente puesta sobre alguien. Lo cual no es necesariamente bueno ni necesariamente malo, pero es inusual. Aún más para un gobierno peronista es extraña esa ausencia de verticalidad. Entonces, con ese escenario de base, la propuesta que 7D te hace esta noche, en la que viene un posible candidato a presidente, quizá, al menos es mencionado como un candidato a gobernador, y una persona que ha ayudado a otros a llegar a la presidencia, es que empecemos a repensar este punto. A definir qué vamos a hacer nosotros. Cómo vos, yo, vamos a empezar a engrosar nuestro lugar en esa balanza entre dirigentes y la sociedad. Entre los candidatos y nosotros. Es un camino largo, no garantiza ningún tipo de resultado concreto, pero humildemente te traemos este primer ejercicio, así como acción embrionaria, chiquita, mínima, inercial. Día uno, emanciparse de ciertos mitos de la política argentina. Creer que porque un candidato viene avalado por otro va a gobernar igual o mejor que ese. Que porque alguien se opone a quien hizo las cosas mal, este va a hacer las cosas bien. Creer que un sello político define una determinada ideología o una fórmula de llevar adelante un país. Hemos asistido a transformismos increíbles. Desestimar de entrada a los partidos políticos pequeños o porque no creemos que puedan llegar al poder o porque no les vemos capacidad de generar un cambio. Hay ejemplos que justamente refutan eso muy cerca nuestro. Brasil, por ejemplo. Y por último, quizá el gran mito argentino, el máximo. Creer que de esto solo nos va a salvar el peronismo o el antiperonismo. Un fenómeno demasiado extraño para una sociedad que reniega de esta vida de ciclos y anticiclos que nos tiene atrapados. Esa visión bipartidista es la que más alimenta a tal fenómeno. Nos pasa algo cada vez que se acerca una elección. Lo que nos pasa es que desinhibimos nuestras ganas de creer. Hoy estamos a tiempo de darle una nueva fórmula, una nueva instancia a ese creer. De que la campaña que ya comenzó articule de otra manera a los candidatos, a sus propuestas, con nosotros mismos. Lo que sí, hay que apurarse. Porque como está visto y como vas a empezar a ver dentro de un ratito, algunos ya largaron.